... Nuevos despidos se suman en Argentina ahora el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA cesó a 128 de sus trabajadores de los cuales estaban encargados del resguardo de la salubridad de los alimentos. Ante el conocimiento de los nuevos despidos, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció una serie de protestas... ...para este jueves en todo el país mediante un comunicado a la ATE que señaló que el SENASA está provocando que caigan el programa de Esenciales para el Control de Enfermedades y Plagas en los Alimentos. Asimismo, denunciaron que el gobierno argentino levantó las barreras sanitarias en algunas provincias... ...las cuales impedían que ingresaran plagas al territorio que afectarán los cultivos con el hecho de despedir a las personas que trabajan en esos controles. ¡Suscríbete al canal!